Mirá, estamos en una red integrada por varias escuelas y privados que cuentan con la tecnología de impresión 3D y lo que estamos haciendo básicamente son vinchas para elaborar protectores faciales destinados al hospital y a todo el nodo de salud. ¿Cómo nació la idea? Bueno, la idea es a través de las redes sociales. En principio nosotros habíamos puesto a disponibilidad de la municipalidad a través de la región 2 de educación del profesor Lorenzini. Le habíamos ofrecido esta tecnología ya que sabíamos que se podían hacer cosas en impresión 3D para insumos básicamente para esta emergencia. Y bueno, así nació el tema de empezar a contactarnos con otra gente por las redes. Te digo, te aclaro que hay gente que ni siquiera conocemos personalmente. O sea que es para destacar la importancia de las redes en esta situación. Y bueno, así que fuimos pasándonos los diseños que teníamos disponibles para vinchas específicamente, que es lo que estamos haciendo ahora. Y empezamos ayer a producir. Es un trabajo voluntario de los docentes de la escuela técnica, ya que en esta época nosotros estamos abocados específicamente a generar actividades a través de la web para nuestros alumnos. Pero además, teniendo en cuenta el conocimiento de ellos y la disponibilidad de esta tecnología, es que también estamos brindando este servicio a la comunidad. ¿Quiénes están comprometidos desde la escuela en esto? Desde la escuela todo, porque digamos, la escuela técnica es una escuela que por su complejidad tiene docentes que tienen formación técnica y docentes de formación general. En esto de tiempo, los docentes están trabajando mucho y muy bien desde sus casas. Y algunos, de a uno, estamos viniendo a hacer esta producción a la escuela, ya que obviamente tenemos que guardar el distanciamiento social y por lo tanto nos turnamos en esto. ¿Qué cantidad están haciendo por día de esta imprimida? Bueno, depende del tiempo que lleva a imprimirla. Cada vincha aproximadamente demora un tiempo de dos horas. Y si funcionan bien las tres impresoras, estamos sacando tres vinchas cada dos horas. O sea que en un día podemos hacer unas 30 vinchas, más o menos. ¿Y eso lo coordinan con el comité de crisis, con la municipalidad también? Claro. Como te explicaba, es una red de privados, donde están algunas escuelas técnicas y gente que está coordinando esto, que se va a encargar de armar los protectores, esterilizarlos y después entregarlos al nodo de salud para ser repartidos. Fundamentalmente al hospital de Reconquista, pero también a los lugares que necesiten en la zona. ¿Tienen bastante materia prima todavía? Sí, hay materia prima y creo que hay empresas que se están encargando de proveer ese material. O sea que nosotros arrancamos con lo que tenemos y en función de la demanda vamos a ir supliendo la materia prima en función de la demanda, ¿no es cierto? ¿Cómo están haciendo con los chicos? Digo, hablando de las redes sociales, aprovechan las redes sociales para comunicarse con los chicos y bueno, no perder tanto del dictado de clase. Mirá, yo quiero agradecer mucho a mis compañeros docentes porque en esta escuela armamos una página en tiempo récord y todos los docentes están desde sus casas enviando actividades semanales en cada materia y para cada año, específicas con contenidos específicos pensando en nuestros chicos. Así que el tema de las redes es fundamental y de los recursos tecnológicos que tenemos disponibles es fundamental en esta situación porque nos permite de alguna manera mantenernos ligados a nuestros alumnos, no romper el vínculo pedagógico y sabemos también que es difícil porque no todos a lo mejor acceden a internet, pero estamos usando redes que son accesibles de teléfonos celulares y como sabemos que esa tecnología la tienen casi todos, bueno, pueden acceder a través de ellos a los contenidos didácticos.